La pregunta de las 100.000 lochas es, ¿se está negociando una candidatura? Y esto nos lleva al siguiente titular, titular número 5 de la iguana.tv. El comando de María Corina Machado dice que no va a negociar una candidatura y que no va a reunirse con la oposición. Mosca, todo esto es noticia cambiante, porque están diciendo todo y su contrario. De verdad, eso es decir, lo que está pasando en estos momentos en la oposición solamente puede ser tildado de maraña. De maraña, eso está enmarañado, compadre. Eso está enmarañado. De hecho, el comando de María Corina Machado resaltó este miércoles 13 de marzo en rueda de prensa que la ultraderechista se reúne supuestamente con los partidos de la plataforma unitaria, ¿ustedes creen eso? Que se reúne con los sectores sociales, ¿ustedes creen eso? Que se reúne con organizaciones que no forman parte de la plataforma y hasta con representantes de las bases del Chavos. Mira, María Corina, en tu comando de campaña dice que hasta con los Chavitas te estás reuniendo. Y la verdad es que estás encerrada en tu laberinto. Citamos textualmente al comando de campaña de María Corina Machado que dice participamos a diario en discusiones importantes, viendo los escenarios y entendiendo las estrategias que tenemos que poner en práctica para superar cada obstáculo. Eso según su vocero Henry Alviares, coordinador del grupo político. En este sentido agregó el señor que la supuesta pluralidad en compartir criterios o no compartirlos es el pan nuestro de cada día de 20 Venezuela. Dijo, estamos construyendo una vía con la que estamos entendiendo que al final lo que hay que seguir es el deseo de la gente. Es decir, no el deseo del resto de la oposición. El deseo de la gente es el deseo de nadie. El deseo de la gente es los deseos oscuros y libidinosos de María Corina Machado.